Buenos días a todos, vamos a presentar la propuesta del desbroce de la finca de la empresa Cimaga, situada en San Lorenzo del Escorial, vamos a ir viéndolo, esta finca tiene una superficie a desbrozar, como vais viendo en las imágenes, de 3600 m2, vamos situando la finca, aquí veis ya el escorial, nos vamos aproximando y veis un poco ya los límites que vimos con Manuel, aquí vamos a quitar este cartel y veis un poco los límites que nos marcaron, este es un arroyulo que hay por aquí, todo está en talud como veis, el terreno es muy inclinado, en esta perspectiva se ve bien la inclinación de la finca, que hace que los trabajos sean más dificultosos, no podemos meter maquinaria, tractores de potencia que tenemos, debido a toda esta pendiente, hay aquí unas barranqueras muy pronunciadas y debido a las imágenes, el terreno es irregular, y las máquinas sería peligroso trabajar con ellas, la propuesta que hacemos en esta finca de Broce, con esos metros cuadrados, primero vamos a ver las fotografías que hicimos en la visita, y también vamos a ver fotos anteriores de la finca por Google, mirad aquí estáis viendo esta foto, aquí se ve el cartel, ahora ya no está, la empresa Zimaga, próxima construcción de chalés, y esta es esta ladera, esta ladera que corresponde con esta ladera, ahí ese cartel está puesto por aquí, y esa ladera que hemos visto corresponde a esta zona, ya veis que en las imágenes que hemos visto, estaba desbrozado, aquí hay escombro, esto es muy complicado desbrozar, como veis, vamos a ver otra imagen de entonces, estas fotos son de Google de 2009, aquí veis igual se ve un poco la ladera, tendríamos que desbrozar hasta el arroyuelo, todo este flanco, fijaros el fuerte taluz que hay aquí, pero iríamos bordeando este, haciendo ahí un circulito, y lo veríamos a subir, aquí hay una vivienda, que está habitada, ocupada legalmente, y también daremos la vuelta a la vivienda, detrás de la vivienda, ya lo veréis, hay unos zarzales que intentaremos desbrozar, igualmente, veis aquí un poco, nosotros hemos hecho el corte de doble C, por aquí más o menos, este es el arroyuelo que hablábamos, esta es una foto, desde la calle, lo veis, Federico Orellana, aquí estaría en principio la finca, le doy otra imagen de Google de una organización de al lado, y aquí desde el puente, de la calle de San Juan Toledo, como veis aquí, desde el puente, pues igual, se veía el cartel de encima, como veis, y la finca cogería este, ya os digo, la finca se ve desbrozada ese año, ese verano estaba perfectamente desbrozada, esta es otra imagen también, desde el mismo puente, y esta es una imagen sacando la vivienda al lado, para que se sitúen, pero igual, se ven los escombros, como veis, y toda la laberita esta, que tendríamos que dar la vuelta, como he dicho, a la finca, esta imagen, viéndola aquí en el Google, estaríamos viendo, es esta la vivienda, esta vivienda, y estamos viendo toda esta falda, todas las imágenes de Google, se han cogido, desde esta falda, donde estaba el cartel, situado aquí, y otras imágenes, las hemos hecho aquí, en el puente, que se veía un poco la finca, y también esta imagen, la hemos hecho desde aquí, si queréis lo comprobamos, bajamos el muñeco, y una imagen, que se ve mal, pero, se ve algo la finca, de como estaba en 2009, lo veis, esta es la propuesta que hemos hecho, de, de, medición, la quitamos, ahí se intuye la finca, como veis, ahí estaría la finca, y, la otra, la otra, el otro visionado, tres puntos, nos hemos podido otros, porque el vehículo de Google, no había pasado, obviamente, el otro punto, estaría situado aquí, que es donde, mejor seré la finca, esta es la casa, os he enseñado ahí en la foto, lo veis, y esta es la ladera de la finca, les compro, la vivienda que está ocupada, y el cartel, de encima, que hemos visto antes, e incluso, lo hemos cogido también, hemos dicho, desde el puente, a ver, que pongamos el norte, otra vez, de la finca, ahí, y hemos cogido también, la foto, como os he comentado, desde aquí, desde el puente, por aquí se vería, lo que hemos dicho, aquí, está la calle Juan de Toledo, desde el puente, se ve el cartel, de Zimaga, y toda esta ladrita, esta la casa, que está deshabitada, etc. Bueno, seguidamente, vamos a ver, las, las, las fotos, del día, que fuimos a la visita, y vamos a ir situándola, también, en el plano, aquí situamos la finca, lo veis, a desblozar, según los límites, que nos indicó, don Manuel, vamos viendo, fotos, que tenemos, esta es, era una, era foto de Google, y ahora vamos ya, con las reales, esta es, la foto real, que está acogida, por la falda, contraria, esta foto, repito, está acogida, de aquí, en los límites, que nos marca, los límites, que nos marca, este lado, donde esta foto, está marcando, este límite, con límites, lo marcaban, árboles, que había, en la zona perimetral, en esta zona perimetral, hay árboles, y aquí también, había arbolitos, y por aquí, había alguno, marcaba un poco, los límites, el acopio, de resto vegetal, que no se va, a transportar, allá al fondo, nos indicó, don Manuel, que acopiaríamos, el resto vegetal, sería esta zona, aquí, acumularíamos, el resto vegetal, del dedo, aquí, un poquito antes, a ver si lo vemos, había una zona, de zarzas, que estaba aquí al lado, esto va a ser dificultoso, aquí hay una zona, de zarzas, que habrá que, desbruzar, lo comentamos, en la visita, otra foto, esta foto, está acogida, de la siguiente manera, al fondo, la casa, esa marrón, que vivimos, en una foto, y está la vivienda, que está, ocupada, y entonces, esta foto, corresponde, a un visionado, aquí, al fondo, estas viviendas, y aquí, se ve un poco, la vivienda, ya veis, el desbruce, tiene una altura, considerable, ya, el resto vegetal, y estos, son los arbolitos, que se respetarán, que va marcando, un poco, los límites, la siguiente foto, esta, está acogida, desde la parte de abajo, aquí, a la espalda, de esta foto, es donde acumularíamos, los restos vegetales, aquí, veis, los arbolitos, que comentaba, que va marcando, los límites, de la finja, esta, esta foto, se estaría tirada, entonces, desde esta posición, cogiendo, esta vivienda, como veis, ya veis, que incluso, se ha llegado, a tumbar la hierba, de lo alta, que ha habido, una primavera, un hiperro muy seco, pero la primavera, ha sido lluviosa, aquí, la hierba, que veis, de vegetación espontánea, está tumbada, de la vegetación, de crecimiento, excesivo, que ha cogido, la siguiente foto, que hicimos el día, igual, un poquito, más avanzado, veis aquí, esta planta, de vegetación espontánea, la lúdita, que comentaba, que va marcando los límites, esta foto, estaría cogida, aquí, un poquito, más cerca, cogiendo, estaría por aquí, cogiendo, un poquito, esa dirección, siguiente foto, esta foto, está cogida, en la, la ladera, la ladera, viendo el paisaje, del fondo, lo veis, está cogida, de la ladera, igual, la vegetación espontánea, tumbada, del excesivo, crecimiento, y estos son los áules, que van marcando, un poco, el límite, esa foto, estaría cogida, en esta dirección, en esta dirección, así, en esa dirección, viendo aquí, las viviendas del fondo, siguiente fotografía, que hicimos, in situ, esta, cogida, también, desde un lateral, cogiendo, abajo, aquí, estaría tapada, las viviendas, anteriores, esta también, está cogida, desde aquí abajo, cogiendo, esta dirección, y arriba, la montaña, la montaña, que la podemos ver, también, visionada, para que veáis, la montaña, sería, este, de Abantos, estaría cogiendo, Abantos, seguimos, con la explicación, de la finca, vamos a ver, tenemos más fotos, importante, para que yo, de los límites, de la finca, que como comentarán, ustedes, eran 8 milímetros cuadrados, luego ya lo ven, que, mirándolo, con Google, los metros cuadrados, son, bastante menos, esta es otra foto, igual de la ladera, en pendiente, ya lo ves, tiene una caída, excesiva, por eso, es un poquito, la idea, fijaros, la pendiente, de aquí, cota cero, estamos hablando, de que la finca, tiene un desnivel, un desnivel, de, vamos a verlo, aquí, te veis, las medidas, que salen, por Google, 3600, y la altitud, tiene un desnivel, de 18 metros, hemos tenido, que meter, 18 metros, esta distancia, máxima, son, 18 metros, y aquí, como veis, no está, tiene cota, un metro, o sea, que el desnivel, de la finca, son, 18 metros, aquí, veis, la medida, que obtiene Google, 3600, y esta es la descripción, que hemos puesto, a la finca, continuamos, con, el, la propuesta, del broce, de la finca, alguna foto, más nos queda, sobre todo, de la parte de arriba, para que veáis, la zona, que os comentaba, de zarzas, a ver si vienen, ahora las fotos, vamos a ver, aquí, lo veis, esta es, la misma ladera, pero, tomada, en dirección, norte, sur, me decidiría, esa foto, está tomada, de norte, a sur, de norte, a sur, vamos a ver, otra foto, esta foto, ya está, en la parte superior, mirando, al cartel, de encima, de la que había, antes, esto está, lo veis, que está desbrozado, se ha desbrozado, esta zona de aquí, y esta foto, está tirada, desde aquí, en esa dirección, por lo tanto, el límite, está bien marcado, haríamos, esa ladera, aquí, material, tirado, este, de un, de un poste, entendemos, de, o de teléfono, o del cartel, de un cartel, de un cartel publicitario, lo que fuere, y aquí, ahí está la vivienda, y aquí, veis, un poquito, la idea, está tomada, en la parte superior, por aquí, debe estar, esa, esa columna, por esta zona, vamos a ver, si tenemos más fotos, y aquí, vemos la zona, que os comentaba, de zarza, que, tenemos que sacar, este flanco, que comunique, toda esta zona, con, la posterior, y esta es la vivienda, esto en el plano, es esta zona, está tirada la foto, desde aquí, y esto es, lo que, está enfocando, la foto, hay que desbrozar, toda esta parte, primera, esta parte, primera de aquí, y luego sacar, desbrozar bien, esta zona de zarzas, para que comunique, con el resto, de la finca, vamos a ver, si tenemos, más fotos, esta, está situada, esta foto, es la situada, aquí abajo, desde aquí abajo, tomando la foto, para arriba, de aquí abajo, para arriba, otra foto, aquí se ve, la vegetación, que está, a altura, considerada, bueno, y esta foto, ya la he enseñado, que era la foto, de Google, a continuación, vamos a explicar, el presupuesto, del desbroce, de la finca, aquí veis un poco, comentado, los metros cuadrados, limpieza y desbroce, de las zonas, terrizas, para la prevención, de incendios, incluida la maquinaria, si especifico, que no se retira, el resto vegetal, a vertedero, sino, en zona, colindante, a la finca, comentábamos, que, el acopio, del resto vegetal, lo vamos a depositar, aquí en esta zona, aquí ya lo he explicado, la delimitación, de la finca, 3600 metros cuadrados, y aquí, sin el cartelito, para que no haya dudas, la calle Teresa, digo, perdón, la calle Plaza Tercera, en Google, venía marcada, como esta, estas son las fotos, de Google, que antes os enseñé, aquí veis, la ladera, con el escombro, la pendiente, la casa colindante, igualmente, sin la casa, pero con la ladera, con la casa, que hay dentro de la finca, esta, esta es con el cartel de Cimaga, más al norte de la finca, toda la ladera, la vivienda, igual, más al norte, la fotografía, y el cartel de Cimaga, de entonces, y aquí, el resto de fotos reales, hechas, el viernes pasado, en julio, estarían hechas aquí, en el calendario, si estamos a dos, las hicimos, quiero recordar, el viernes 29, viernes 29, en junio, estas son las fotos, que se hicieron entonces, aquí veis, el resto vegetal, esta es una foto, en la parte norte, esta es en la parte sur, detrás, de esta tomada, de fotografía, se acopiará, el resto vegetal, como he comentado, esta es una foto, hecha en la parte más norte, norte de la finca, donde se ve la vivienda, y aquí tendríamos que sacar, el filito este, de zarzas, que genera la dificultad, esta parte, de desbroce, en principio, no estaría incluida, en el plan, aquí otra foto, hecha desde el norte, por la parte, oeste, y esta es hecha, en la parte sur, dirección, norte, esta es la propuesta, que hacemos de desbroce, y espero, y deseo que sea, de su agrado, sin más, un saludo, José Ángel Anaya, coordinador, del centro especial de empleo, Apascobi, S.N. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!